de servicios al que se hospeda bastante bueno de hecho si queréis saber cómo es una cápsula de hotel pues fácilmente me lo podéis comunicar y podría ir a un hotel cápsula y grabarlo simplemente como me recuesto y tal aunque luego me pide vale estoy hablando bajito porque aquí hay gente durmiendo como veis esta es la cápsula me he pedido una hoy para que lo veáis y vamos a entrar dentro primero de todo y con esto ya no te molestan tiene que unos enganches y dos y esto es como es es acogedor bastante angosto no apto para para claustrofóbicos tenemos nuestra televisión en la cual podemos poner los canales que queramos tenemos radio tv un servicio de despertador aquí tenemos un poco indicaciones tenemos obviamente en inglés también y bueno qué deciros pensaréis joder la gente está no que duerme aquí como una especie de nichos y tal realmente mola porque no es muy caro pero encima puedes o sea tienes todo un complejo de instalaciones que puedes utilizar puedes ir a unos baños públicos que las termas son súper relajantes tiene servicio de restaurante tiene servicio de taquillas tiene muchas cosas entonces para ser mi primera experiencia no está mal y nada esto es todo por hoy gente os dejo que tengo que ir a dormir que mañana me espera un día duro un saludo y hasta la próxima buenas noches si este vídeo te ha servido de información no dudes en darle a me gusta compartirlo con tu gente así como suscribirte al canal si no lo has hecho ya y si quieres que la sección de cracker en japón continúe durante bastante tiempo no dudes convertirte patrón mío en patreon y si no te gusta el sistema mensual de ayudas podías ayudarme a través de paypal en este enlace alternativo muchas gracias nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!